Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia de un... Bueno, ex jugador, mejor dicho, que no entiendo este tipo de declaraciones que le ha pasado. Obi Miquel considera injusto que Real Madrid pues haya ganado la Champions y más cosas. Es que ha dicho unas declaraciones nada entendibles. Este jugador negeriano que estuvo en el Chelsea, por ejemplo, dice que cuando ves que jugadores como Kroos, Nacho, Carvajal y Modric tienen 6 Champions, es un poco injusto. Porque estos jugadores ni siquiera están cerca de ser los mejores en sus posiciones. Que diga que, bueno, Nacho, vale, igualmente Nacho es capitán, ha llevado aquí toda la vida, está en el Real Madrid, ha sido en parte importante. Y que digas que sea injusto, bueno, pero que digas también que ni Kroos, ni Modric, ni Carvajal sean los mejores en sus posiciones. Cuando son jugadores históricos del fútbol, me parece de cachondeo. Me parece, vamos, de cachondeo que digas que es injusto, que no lo llego a entender. Esto demuestra que los trofeos pueden ser engañosos. Puedo nombrar 10 jugadores en las mismas posiciones que son mejores que estos futbolistas. Y que haya ganado el Real Madrid Zerbrusia es bastante injusto. Y a este señor, no sé qué coño le ha pasado para que diga ese tipo de tonterías. Es que yo creo que iba un poquito afectado por algún tipo de sustancia, porque de verdad, no tiene ningún tipo de sentido estas declaraciones. Ni el más anti-madrista diría esto. De verdad, es increíble. Hay gente, no sé, que no tiene ni idea, que va por ahí. No sé, es que no lo entiendo. No sé, es que no tiene ni idea.